¡Las palmitas, pollitos! 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 En los pares de abuso, estoy llorando la silla En los pares de abuso, estoy llorando la silla Caramba, pollos, lloran sus penas Caramba, pollos, lloran sus penas Lloran sus penas, hijos, desconsuelo Lloran sus penas, hijos, desconsuelo Caramba por amor de un marinero, caramba por amor de un marinero, de un marinero así que no ha entendido. Caramba sin amor, llega el olvido, caramba sin amor, llega el olvido, llega su delibote, yo su chinote. ¡Gracias!